Abogade por Iván Cancino Para el diario El Heraldo Además, esta constitución estableció la protección a la diversidad y la prohibición de discriminación por cualquier motivo, incluido el género. De esta manera se creó un marco jurídico propicio para la defensa de los derechos de las personas con identidades de género no binarias y otras minorías. La lucha de Aleli por el reconocimiento de su identidad y profesión se enmarca dentro de estos avances legales y normativos que buscan una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias. Esta semana fue referencia en el país al grado de una persona porque fue el primero en recibir el título de Abogade en Colombia. El año pasado, en septiembre, la Universidad de La Plata Argentina otorgó un título similar y, además, el primero para un profesor. Estos acontecimientos representan un hito en la inclusión y reconocimiento de la diversidad de género en el ámbito académico y profesional. A medida de que el lenguaje inclusivo y las identidades no binarias ganan visibilidad, las instituciones educativas y profesionales se ven desafiadas a adaptarse. Alemán Chaparro ya había logrado un éxito parecido al conseguir que en su cégula, en donde va el sexo, dijera, no binario. A mí, en realidad, me parece que la designación poco afectará su desempeño como abogado, que, dicho sea de paso, con estas dos victorias ya empezó bastante exitoso, pero no por su género, identidad, sexo o similar, sino por el uso adecuado de la Constitución y la ley. Estos triunfos son gracias a la Constitución de 1991, que no solo agregó algunos derechos que no existían, sino que entregó a todos los ciudadanos herramientas para hacerlos valer de manera directa, como la tutela, por ejemplo. La identidad humana, la identidad de género, la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad fueron algunos de los derechos invocados y que sirvieron para los fines buscados por Alelí. Además, esta Constitución estableció la protección a la diversidad y la prohibición de discriminación por cualquier motivo, incluido el género. De esta manera, se creó un marco jurídico propicio para la defensa de los derechos de las personas con identidades de género no binarias y otras minorías. La lucha de Alelí por el reconocimiento de su identidad y profesión se enmarca dentro de sus avances legales y normativos que buscan una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias. No estoy seguro si es acertado el uso del lenguaje inclusivo, incluyendo un género neutro. Pero sí estoy seguro de quien da luchas para lograrlos. Es un ser valiente, inteligente y recursivo de las herramientas que tiene nuestro orden jurídico y los instrumentos internacionales sobre derechos y garantías inherentes al ser humano. La labor que sigue el abogado es demostrar, con punto honor, hidalguía e inteligencia, respetando la deontología, humanismo, solidaridad y respeto, que no se traduce en mantener su estatus quo, sino en lograr cambios acordes al estado actual del derecho en una sociedad democrática y laica. Bienvenido colega Aleli.